para limpiar antes el rojo y esas cosas Rammus Bot bienvenidos a la dieta del invocador un Rammus Super con un Jhin madre mía que miedo y un Gragas medio, hacía que no veía un Gragas medio la temporada 3 vamos Rammus Draven el elemento purificador esta vaina creo que tiene pinta de ir a bucear gracias equipo podemos esperar a ver el video al rojo gracias por ver el video Vamos, Rammus, hijo, que te pesa el capasazón. Vamos, Rammus, hijo, que te pesa el capasazón. Vamos, Rammus. Vamos, Rammus. Antes. Pues un poco mal. Bueno. Una por otra. Si, lo paso mal. Antes he conseguido el partido anterior. Mira cuántas más. No hay la jungla con el otro ítem. Pero bueno. Vamos, Rammus Draven. Tú puedes con todo esto y más. Vamos, Rammus. Ya está. No molesta un poco. Y su bot. Estoy presente. No. 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 Bien, bien Veo que no te hace falta ayuda, Bolly Veo que no te hace falta ayuda Que eres mayorcito Esta rara está full de vida Que dolor y feo Adiós Insao Vamos Insao, tirate del cuchillo Bueno, ya es lo que me he ido Bien Tira, no tienes vida, no tienes mana Mejor que te pese bien, si era base Que de hecho yo también voy a hacer lo mismo No, me voy a hacer el red que con el smite voy a subir la vida Vale Vale No, 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 no Que son cuatro, madre mía Vale Es que Rammus aparte es un cachondo ¡Sop las ruedas! ¡Hola, gragas! ¡Hola, censao! Vaya fake de ulti que ha tirado gragas, madre mía ¡Joder! Si tú lo dices Pues dos piedras de la vida Ya están tirando ¿Qué le pasa a Boliviar? Que me está robando toda la jungla No creo que te lleves un campamento No creo que te lleves el crustáceo No, también lo damos ¡Joder! Esto lo dice. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mua, mira! Tienes terraza, a enseñar ahorita Pintney. Vamos a hacer presión. Va, para asustación. Ha muerto un aliado. Con nada, yo estaba de paso, Bragas. Usted tranquilo. Reportira... Report... Reprot... Reprot... No sepa de ir alto para ayudar a este hombre. La armadura nunca le viene mal a Rammus. ¡Boli, que te mueres! Quédate, quédate, troll. Quédate, por favor. ¡Qué dese, señor troll! ¡Qué dese, señor troll! ¡Bol! ¡Chin se va a gustar! ¡Coño, un Rammus! ¡Mira! ¡Cargas de Skull Street! ¿O qué es esto? ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí! ¡No! ¡Sin sche ha sido ser este Dletea. Madre mía! Las campanadas No, vamos a... Es que me encanta este ítem. Me encanta este ítem y punto. El Algon Rammus tiene una sinergia, la hostia de armadura, mensaje papeludo. No, 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 no. Señor Boliviar, corra. Bueno, no pasa nada, señor Boliviar. No, 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 no. Asesinaron al enemigo. Asesinaron al enemigo. Asesinaron al enemigo. Asesinaron al enemigo. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. ¿Eh? Tenía ahí una trampa del muy cabrón. Tenía una trampa del muy cabrón. Vela de titanes al top. Joder lo que se cura con el ult, el trundra. Vale vaina, ¿te pillas eso? Me pillo el rojo. Fuera de titanes. Ahora me he ramizado. Y el pinkies está fuera del seto. Tu equipo ha destruido una torreta. Con cuidado. No. No. Ha muerto un enemigo. Se acabó. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. Ha muerto un enemigo. No. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ah. Ha muerto. Esta vaina de que va No, no vaina, no Una puta vaina Hombre, no has medido porque pensaba que no te lo ibas a coger Que viene el Espíritu Santo Segundo intento No, no, no No, no, no No, no Bueno, flash por flash Hostias, es un ape Corran Bueno, al final me he apagado Al troll Madre mía Cáestas Májate Tiene Y Un 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 ¡Suscríbete! ¡No estás! ... ... ... ... ... Se columpia un poco la gente, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí hombre, claro que sí. Claro que sí. No tenemos visión, que está su jungla vivo. Bueno, al final ha vuelto Ramo. No puedes cavar con tu cu... te jodes. Y ahora hay que correr, carnazos. No, 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 no. Me quiero pegar. Oh my gosh. Ay, la virgen. Ay, no, esto no quiero. Vamos a hacernos esto. Así miramos un poco más de velocidad punta. Ramo's Draven. Vamos a usar 320 de armadura. Vamos a usar 320 de armadura. Sobre la vuelve. Sobre la vuelve. Son... 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 Te tomo. Pues es caro, Rambo se ha conectado cuando ha querido... Bueno, ha pedido ya nivel, eh. Pues es caro. Ahora ya la... Vamos tontea, hijo de mío. Vale, aquí no está un bizcocho. Y abre el día de fondo y nos despedimos. Vamos. Vamos. Vamos.